Paladar que es fresco cause, flora que pretendo entender Pendo de tu delgado bien, mujer con saliva me hicien No es solo deseo esta cruz, pinta con tu dedo un vergel Salto hacia tu sexo sin luz, llevo por espada un pincel Es fiel a tu pecho un hueco, donde se abriga Lucifer Encarnando bellos parques, que esconden la carne y la sed Tengo claro que tu escudo es un trazo hecho piel Que habita espesos silencios, déjame morir al borde Quiero pasear en desorden Llevas como estrella al mirar, sabes sin el freno correr Corriente de agua sin paz, muéstrame tu velo otra vez Desnudarte, infierno cruel, me quitas del tiempo mortal Me viste de miedo a ganar, esta insurrección me hace bien Tengo claro que tu escudo es un trazo hecho piel Que habita espesos silencios, déjame morir al borde Quiero pasear en desorden Tengo claro que tu escudo es un trazo hecho piel Que habita espesos silencios, déjame morir al borde Quiero pasear